Señor embajador, hace cuatro meses, cumpliendo la Convención de Viena sobre Agentes Diplomáticos de 1961, usted presentó sus cartas credenciales a México, cuatro meses de su arribo a este país procedente de Bosnia. ¿Cuáles son las... Llegué hace cuatro meses, pero presenté hace dos meses, porque hay que esperar normalmente un poco, ¿no? Nuance by Monatens. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles son las perspectivas, señor embajador Breiter, de su permanencia en México como representante de la República Helvética? Bueno, yo, como todo embajador, tengo la tarea de defender los intereses de mi país aquí, pero eso implica también tomar en cuenta los intereses de México frente a nosotros y en nuestro país. Es decir, aprofundizar, intensificar el diálogo. Y para ello también hay un ejemplo muy bueno. Ahora mismo los dos presidentes, hace pocos días, han decidido de crear un diálogo, lo que se llama un diálogo político estructurado. Es decir, de ahora en adelante, los representantes de nuestros dos países a nivel político sobre todo a nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores o de la Secretaría, en su caso, van a encontrarse con cierto ritmo regular, a niveles diferentes, pero para justamente fomentar, intensificar la cooperación tanto en el plan bilateral como multilateral. Es decir, como acordar un poco las agendas y está previsto que haya al menos uno, sino dos encuentros a alto nivel entre los dos países en lo que se llama el diálogo político. En la agenda internacional, embajador Breitra, destaca el hecho que Suiza, desde hace varios siglos, a partir de la derrota con Francia, posteriormente Westphalia, en los conflictos finales de 1800, en las dos guerras mundiales, asumió la neutralidad. Sí. Cabe mencionar, a lo mejor, o añadir, que la neutralidad como tal ha sido reconocida oficialmente, legalmente, por primera vez en el Congreso de Viena en 1815. Y antes, y así como usted mencionó, Suiza, o lo que aquel entonces fue el precursor de Suiza, se hizo cada vez más neutral. Después, la neutralidad como tal fue asumido como un principio de nuestro Estado, y así seguimos. Lo que sí es importante saber es que la neutralidad como tal no es un fin de por sí, es un instrumento de política exterior, y al mismo tiempo también es un principio jurídico. Es decir, la neutralidad stricto sensu se aplica en tiempos de guerra, pero la neutralidad como política, el principio de la neutralidad siempre ha influenciado nuestra política. Hay que distinguir las dos cosas. ¿Esto no impide a Suiza, ese principio, participar en fuerzas multinacionales, como fue el caso de Kósovo en el año de 99, o incluso armar a guardias suizas para participar en estos eventos? No, no en absoluto. Ahora bien, tengo que reconocer que esta cuestión siempre ha sido una cuestión muy debatida en Suiza, pero la conclusión fue que, y también es mi opinión oficial y personal, que ahí no hay ningún problema. Siempre y cuando que participemos en una intervención que esté apoyada, por ejemplo, por la comunidad internacional a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, por las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Y en virtud de esas decisiones participamos en Kósovo, seguimos ahí, y también tenemos una participación en la fuerza que se llama EUFOR, que está presente en Bosnia. Sí, embajador, lo cierto es que al interior de su país existe ese espíritu de la neutralidad, incluso cuando el Congreso aprueba una iniciativa, un ciudadano que presente 50 mil firmas podría obstaculizar o vetar una...